Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. Dios es paz. Nos preguntamos cómo es la paz de Dios. Y vamos a ver cuatro puntos importantes que nos ayudarán a entender un poquito más de lo que el Señor tiene para nosotros, que es la paz, una paz incomprensible, una paz completa, una paz que nos da seguridad y una paz que no es de este mundo. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad. Y primero decirles a cada uno de ustedes, a los que están aquí acompañándonos, que el Señor es Yahweh, Yahweh Shalom, que es el Señor es paz. El Señor es nuestra seguridad. Él proporciona en nuestras vidas tranquilidad, calma, pero sobre todo paz. No una paz temporal, sino una paz permanente. No una paz que dependa de las circunstancias o del estado en que nos encontremos. Es una paz que llega a nuestras vidas para quedarse en todo momento, en todo lugar, para darnos esa paz que es completa y perfecta. que es completa porque es una paz que llega a las cosas externas, pero también a las cosas internas. Una paz que llega a nuestra conciencia y que no nos hace sentir avergonzados. Es una paz que está en todo lugar y en toda circunstancia. Esa es la paz de Dios. Una paz completa y perfecta. Vamos a leer Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3, por favor. ¿Ya lo tienen allí? Jeremías Isaías 26, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Todos los hijos de Dios que son constantes, perseverantes, en buscarle, en recibirle y tener una relación con nuestro Padre Celestial guardará en completa paz nuestras vidas. Una paz completa, como lo habíamos dicho. Pero es una paz que inicia con la ocupación de nuestra mente. Lo que Dios trae a nuestras vidas por medio de su palabra lo llevamos a nuestra mente. Y es en nuestra mente donde hay una renovación completa. Porque dice la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estamos hablando de qué es lo que ocupa nuestra mente en este lugar. Por eso hablamos de renovación mental cuando hablamos de paz de Dios. Vamos a Romanos 12.2 y en Romanos 12.2 nos dice que nosotros debemos renovar nuestros pensamientos. Renovar nuestros pensamientos, nuestra mente para que en esa renovación podamos recibir lo que es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. que es completa. No os conforméis a este siglo sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces la paz de Dios viene cuando yo renuevo mi mente y la renovación y la renovación mental tiene que ver con ajustar ajustar mis pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? ¿Qué piensa Dios de mi vida? ¿Qué piensa Dios de su vida? ¿Qué piensa Dios de las circunstancias por las cuales estamos pasando? Nosotros debemos descubrir eso y caminar en ello por medio de su voluntad que está en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos probar que lo que Él quiere para nosotros es agradable y perfecto y es allí cuando nosotros iniciamos a experimentar la completa paz. No como una paz en nuestras emociones, no como una paz en nuestros intereses, no como una paz circunstancial, sino como una paz que viene con la gracia de Dios, que viene como regalo todos los días a nuestras vidas. Esa es la paz incomprensible. Vamos a leer Filipenses 4.7 Filipenses 4.7 Filipenses 4.7 dice la palabra de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz incomprensible, pero es una paz que da resultados, que se presenta como fruto. Sabemos que los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Dentro de esos frutos la paz es algo que viene del Espíritu Santo, no es algo que se da o que el mundo lo tiene, porque la paz del mundo son acuerdos humanos, la paz del mundo es dado de manera temporal, circunstancial, pero la paz de Dios es una paz que es completa. Difícil de explicar en este momento, pero podemos verlo a la luz de la palabra de Dios que se lleva a cabo en nuestros iniciando de nuestros pensamientos. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará nuestro corazón, guardará lo que pensamos. Entonces, la paz no solamente es renovar nuestros pensamientos, sino que también tiene una función importante en nuestras vidas. La paz tiene una función importante en nuestras vidas, que es guardarnos, protegernos, apartarnos, nos diferencia del mundo. Porque en el mundo hay afanes, en el mundo hay ansiedad, pero nosotros a pesar de los problemas que podamos estar pasando, pidámosle a Dios que nos guarde en completa paz, que nos guarde completos para el Señor. Porque esa es la función que Dios ha dado también en el Espíritu Santo. Si leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así, y el mismo Dios Dios de paz, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el Dios, nuestro Dios todopoderoso, el Dios de paz, el que primero nos aparta, cuando dice que el Dios de paz nos santifique, dice, nos aparte, ¿cierto? nos diferencie y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de vuestro Señor Jesucristo. O sea que la paz también tiene una función importante que es guardarnos, protegernos. Es un escudo que nos permite a nosotros desenvolvernos en cualquier situación, sea que estemos bajo presión o sea que estemos en descanso, el Señor siempre nos guardará con paz, nos protegerá y nos diferenciará de lo que del hombre natural o del hombre carnal nos diferencia en que nosotros somos guardados en paz. ¿Listo? Muy bien, la paz completa y nos da seguridad en el punto 3. Continuemos la palabra de Dios vamos ahora a leer Salmo 119 versículo 165 vamos a buscar Salmo 119 versículo 165 busquemos por favor la palabra de Dios Salmo Salmo 119 versículo 165 y aquí está muy bien le damos juntos el versículo mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo mucha paz tiene aquellos que guardan tu ley mucha paz tienen los que aman y no hay en ellos tropiezo esto quiere decir que la palabra de Dios que las promesas que Dios da los mandamientos que Dios da nos guardan en paz nos permiten ser ser protegidos porque sabemos que hacer cuando usted sabe quién es usted de dónde viene usted y para dónde va usted usted recibe paz nosotros sabemos quiénes somos y para dónde vamos nosotros somos hijos de Dios y tenemos en nuestro corazón vida eterna tenemos tenemos una vida para Dios una vida donde caminamos en verdades que se van cumpliendo en sus tiempos toda la palabra de Dios nos prepara nos prepara porque allí están las instrucciones que nos libran de caer en el error y esto trae a nuestras vidas completa paz cuando están como cuando estamos completamente convencidos de que Dios es nuestro salvador en Cristo Jesús que el Señor Jesucristo está con nosotros y esto debe ser una fuerte y profunda convicción en nuestras vidas cuando yo todavía no sé quién es Dios cuando yo todavía no comprendo realmente quién es Dios yo no voy a poder experimentar completa paz porque usted tiene que entender que Dios es quien guía su vida por medio de la palabra porque la fe no es no es un paso a lo incierto la fe es certeza de lo que se espera y si usted y yo sabemos qué nos espera es allí es allí donde usted y yo podemos experimentar hijos de Dios paz o sea que la paz es un regalo que Dios ha dado cuando nosotros realmente buscamos su voluntad que es agradable y perfecta y escudriñamos sus pensamientos que están en la palabra de Dios es así como nosotros podemos experimentar paz y por último la paz no es de este mundo Juan 14 27 Juan 14 27 Juan 14 27 dice la palabra de Dios la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengas ni tengan miedo si no se turbe nuestro corazón la paz que Dios da es incomprensible porque no es de este mundo es una paz que viene dada por el Espíritu Santo como porción de una vida celestial cuando usted y yo entendemos que no pertenecemos aquí es que no se acomode aquí no intente acomodarse usted siempre aquí estará incómodo pero gozoso y con paz no intente o no intentemos tratar de acomodarnos al mundo porque siempre viviremos incómodos porque sabemos que no somos de aquí sabemos que nosotros pertenecemos a los cielos somos ciudadanos celestiales y se nos ha dado las arras un anticipo un anticipo en el Espíritu Santo de Dios que nos proporciona ese anticipo de paz es una paz es una paz incomprensible porque no es de este mundo y es una paz que llegará a su completa comprensión cuando nosotros nos encontremos con nuestro Señor y Salvador no es una paz como el mundo la da que depende del poder del dinero de las cosas materiales para poder sentir una paz temporal una tranquilidad que en realidad no es paz es una paz que viene de lo alto y por último vamos a releer Romanos 5 versículo 1 Romanos capítulo 5 versículo justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces queda claro que la paz la tenemos por la justificación que hizo nuestras vidas en nuestras vidas el Señor Jesucristo ¿sí? por la fe que tenemos porque creemos que tenemos la redención y la salvación la salvación para la eternidad pero es importante que usted que entendamos que el Señor Jesucristo nos trajo paz porque nos permitió reconciliarnos con nuestro Padre la paz es la reconcilia es fruto de la reconciliación o es fruto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos reconcilió con el Padre entonces producto de esa reconciliación y esa comunión que tenemos con Él llega a nuestras vidas la paz el suministro de paz por eso hijos de Dios somos somos privilegiados somos como aquel que está regresando a su casa estamos camino a la casa pero a medida que vamos caminando hacia nuestro hogar permanente vamos perfeccionándonos vamos formándonos preparándonos para estar con Él pero vamos alegres y contentos porque sabemos a dónde vamos y a dónde pertenecemos y en el camino vamos recibiendo vamos recibiendo algunas señales y la visión de lo que nos espera porque no amamos al mundo y las cosas del mundo sino que amamos a Dios por medio del Señor Jesucristo muy bien Dios lo bendiga rica próspera y abundantemente es